Puedo verte frente a mí Y sentirte también te puedo oír Es que tú en todos lados estás Señor Me asombra tu amor Y rodeas con tu favor Es que tú en todos lados estás Señor Tu omnipresencia lo llena todo 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 Si habitaré en el cielo estás tú Si habitaré al extremo del mar Tú ahí estás Y si cierre mi estrado en el Seol Tu mano me guiará Si habitaré en el cielo estás tú Si habitaré al extremo del mar Tú ahí estás Y si cierre mi estrado en el Seol Tu mano me guiará Porque en todos lados estás Porque en todos lados estás 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 ¿A dónde me esconderé? De tu Espíritu De tu Espíritu De tu Espíritu ¿A dónde huiré? De tu Espíritu ¿A dónde huiré? De tu presencia Yo Tu omnipresencia lo llena todo 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 Si habitaré en el cielo estás tú Tú Si habitaré al extremo del mar Tú ahí estás Y si cierre mi estrado en el Seol Tu mano me guiará Si habitaré en el cielo estás tú Si habitaré al extremo del mar Tú ahí estás Y si cierre mi estado en el Seol, tu mano me guiará Porque en todos lados estás, en todos lados estás En todos lados estás, en todos lados estás